Compañeros, buenos días, profesores, muy buenos días. En esta oportunidad nos encontramos en la Basílica Menor de la Merced de Cusco. La parte donde me encuentro ubicada es la parte del atrio del templo. En la parte derecha vamos a observar el puro del Evangelio. Está dosado lo que es el convento de la Merced. Pueden observar la parte superior, una cárbola. En la parte izquierda encontramos lo que es la torre de la epístola. Vamos a comenzar con la planta de esta Basílica Menor de la Merced. Tiene una planta en forma de cruz latina abovedada. Esta sería esta parte de aquí. Sería lo que es la parte de los pies. Esa sería la cabecera. En el muro de pies tiene una puerta de ingreso. Esa puerta de ingreso es abierta en ocasiones especiales, tales como podría ser un matrimonio, alguna ceremonia de gran importancia. También tiene una puerta lateral, que es esta de aquí, que sería el acceso por lo que es la calle Mantas, la plazoleta Espinar. También vamos a encontrar lo que ya anteriormente había explicado, lo que es una torre campanario. Estamos en el frontispicio, al lado derecho del muro de pies. Vamos a encontrar en lo que está dosado, el convento de la Orden Mercedaria. Y al lado izquierdo vamos a encontrar lo que es la torre, la torre campanario. Y al centro estaría la puerta principal, que está en el muro de pies. Nos encontramos en el muro de pies, donde se encuentra la puerta principal de lo que es la iglesia o el templo de la Merced. Vamos a encontrar que esta puerta es un arco de medio punto, cuenta con lo que es un alfid y esa puerta está flanqueada con lo que son dos pilares o pilastras que cuentan con pináculos. Tiene un... Cuenta con un frontón. Dicho frontón divide lo que se arremate. Ese arremate es un nicho que está flanqueada con dos pináculos y tiene un adorno, un diseño, que se llama cuello de cisne. Este nicho tiene de arremate lo que es un frontón partido. Este frontón partido, en la parte central, cuenta con un ornamento. Dicho ornamento es el símbolo o el escudo de lo que es la Orden Mercedaria. Y en la parte superior vamos a ver lo que es un vano coral. Un vano coral que tiene la forma de un arco de medio punto. Vamos a describir la torre campanario. Esta torre campanario, vamos a ver... Cuenta con un basamento, el cuerpo de la torre, y cuenta con un remate de un campanario de dos cuerpos. Entonces vamos a comenzar con el cuerpo del campanario. El cuerpo del campanario cuenta con un vano de luz y tres respiraderos. Está dividido del remate con un entablamento, un entablamento con ménsulas. El primer cuerpo de la torre campanario cuenta con ocho vanos campanarios, rodeada de pilares, rodeada de pilares, y dividida también con lo que es un entablamento. El segundo cuerpo del campanario cuenta con una base... El segundo cuerpo cuenta con ocho vanos campanarios de base hexagonal, rodeada de templetes. Este campanario, este segundo cuerpo del campanario, tiene una cúpula de media naranja con estrías, y en la parte superior se observa un pequeño templete de remate con una cruz latina. Cabe recalcar que también es entablamento, es un entablamento con ménsulas. También vamos a observar que esta torre campanario de la epístola está adosada a una torre. Esa torre está adornada o tiene de remate unos pináculos. Este arco es el ingreso hacia lo que es el museo, el museo convento de la Merced, y también a la puerta principal, al muro de pies de lo que es la iglesia o el templo de la Merced. Aquí observamos la parte interna del templo de la Merced. En esta parte, esta parte es la nave central, la nave del Evangelio y la nave de la epístola. En el muro del Evangelio, donde está adosado el convento de la Merced, vamos a encontrar lo que son retablos, retablos que están advocados a diferentes advocaciones. En la parte del muro de la epístola también vamos a encontrar diferentes retablos a diferentes advocaciones. En la parte delantera, en la parte donde el padre realiza la misa, en la parte del presbiterio. Vamos a contar también con la parte de acá, el comulgatorio, la sacristía y la contrasacristía. Eso sería todo. Profesor Eduardo Luz Apilco, compañeros, tengan buen día. En esta oportunidad les voy a dar a conocer la pared lateral de la epístola ubicada en la Basílica Menor de la Merced, que es donde se encuentra la entrada principal hacia lo que vendría siendo la nave de la epístola. Explicando lo que es el frontispicio, el frontispicio del muro lateral de la epístola, donde se puede apreciar la torre del campanario, el imafronte, y dos contrafuertes platerescos de estilo gótico, un vano de luz tipo arca con arco de medio punto. También se puede apreciar gárgolas, pasando a lo que vendría siendo el imafronte. Imafronte de tipo retablo, estilo barroco, conformado por tres calles, la calle del Evangelio, la calle del Epístola, la calle central y la calle del Epístola. Podemos apreciar el basamento, el primer cuerpo y el segundo cuerpo, culminado en un remate de frontón de medio punto. Comenzando por la calle del Epístola, podemos observar el basamento. Pasando sobre este, en el primer cuerpo, se puede apreciar el nicho flanqueada por dos pilares o columnas. Pasando a lo que vendría siendo el segundo cuerpo, se puede apreciar un nicho. Pasando a la segunda calle, que vendría siendo la calle central, se puede apreciar la entrada principal hacia la nave del Epístola. Sobre esta, la advocación de la Virgen de la Merced. La advocación de la Virgen de la Merced. Y sobre esto, el escudo de la Orden Mercedaria, rematado en una cruz latina en la parte superior. Luego, entre lo que vendría siendo el Imafronte y la Torre del Campanario, podemos apreciar dos vanos de luz. Luego, pasando a la Torre de la Epístola o la Torre del Campanario, se puede apreciar el basamento. Y sobre este, el cuerpo de la Torre, donde podemos apreciar dos vanos de luz y cuatro respiraderos. Y sobre la Torre, podemos apreciar el entablamento con ménsulas. Y sobre este, dos cuerpos del Campanario. En el primer cuerpo, podemos apreciar ocho vanos campanarios de estilo bárroco. Y sobre este, se puede apreciar ocho vanos campanarios, tipo ojo de buey, en forma hexagonal, los cuales están rodeados por templetes rematados en pináculos. Por ocho templetes rematados en pináculos. Y como remate, podemos encontrar una cúpula de media naranja con estrías, rematada en un templete y una cruz latina. Luego, ingresando a lo que vendría siendo el interior de la Basílica Menor de la Merced, podemos apreciar, bueno, en la imagen no se aprecia, pero son doce pilastras cruciformes, las cuales conforman las tres naves de la Basílica Menor de la Merced. Por este lado, podemos apreciar la nave del Evangelio, la nave central y la nave del Epístola. La nave del Evangelio está conformado por cuatro retablos con sus respectivas advocaciones. Y en la nave del Epístola, podemos apreciar tres retablos, ya que el cuarto es la entrada principal hacia esta nave. Y sobre las pilastras cruciformes, podemos apreciar arcos formeros, los cuales dividen las naves y los arcos fajones, los cuales sujetan las bóvedas, los cuales vendrían siendo el techo de dicho templo. Luego, por esta parte, podemos apreciar los arcos corales, los cuales sujetan la cúpula donde estaría ubicada la linterna. Por este lado, podemos apreciar mejor la cúpula donde está ubicada la linterna. Y se pueden apreciar cuatro arcos, los cuales simbolizan o representan a los cuatro evangelizadores. Y sobre esta podemos apreciar las pechinas, las cuales tienen grabados o pinturas murales. Y como se puede apreciar en esta imagen, la linterna tiene ocho vanos de luz y un remate en una cruz latina. Gracias. Primeramente tiene una planta en forma de cruz latina. Bueno, empezando por el muro de pies, tenemos el atrio bardado, en este caso no tendría la cruz ni ser ere. Y podemos observar el froncio y el lima fronte, que sería tipo retablo, el primer cuerpo compuesto por tres calles, el limbo cinco calles, rematado en un control trilobular, con una fuerza principal de medio punto. y pronto a un partido, y pronto a un partido. Enseguida tenemos en la calle del Evangelio, y en la calle del Epístola, nichos, nichos, como vemos, nichos, y en la calle dos torres campanadas, a la torre del Epístola, y la torre del Evangelio, y un techo de forma cuba. En el lima, en el frontispicio, podemos observar dos torres, la torre del Evangelio, y la torre del Epístola. En la que vemos, primeramente, el basamento, o el cuerpo de la torre, dividido por un entablamento, y el remate, un campanario de dos cuerpos, primer cuerpo, compuesto por seis vanos campanarios, seguido, un entablamento, que divide el segundo cuerpo, con cuatro vanos campanarios, rodeado por cuatro piezas. Los templetes, rematado en fináculos. rematado en una bóveda, tipo pezón. En la parte interna del templo, tenemos la nave central, luego, el muro de capillas, los pilastres, y el retablo. Luego, el cañón corrido, y los cuatro arcos, que sostiene la cúpula, que sería, arco cora. En la parte posterior, observamos el coro, sotacoro, y para finalizar, duro la derecha, observamos, las contrafuertes, estilo gótico, pano de luz, y los vanos de luz. Espero que, que haya sido de su agrado, y muchas gracias. 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 Gracias.